Estamos amados en esta mañana a comenzar esta serie y esta serie lleva por título de viaje, de viaje y las expectativas de una jornada. Esta es la época de las vacaciones, nos estamos preparando, amados, pero no voy a hablar de vacaciones ni voy a hablar de viajes al extranjero, pero si quiero utilizar este tema a manera de poder provocar en ustedes un interés y una curiosidad sobre cuando yo me preparo para ir a un viaje y cuando me preparo para una jornada en la cual el Señor nos está enviando, sobre todo en momentos como este. Y la primera parte de esta serie se titula de viaje, dos puntos, el carácter. Vamos a ver algo sobre el carácter. Toda la vida, amados, realmente es una especie de jornada, pero cada jornada que nosotros emprendemos en la vida tiene expectativas. Siempre les he dicho a ustedes, amados, que la vida del creyente no es un accidente. La vida de nosotros, los hijos de Dios, no es un accidente y tampoco nosotros estamos a una aventura sin saber nada. Tampoco nos lanzamos a un viento de suerte. Nuestra vida va marcada por una intervención divina, por una revelación continua de la perfecta voluntad de Dios. A lo menos, amados, cuando nosotros salimos de viaje, a lo menos nosotros necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos, por qué vamos por ese camino, qué es lo que vamos a encontrar o a necesitar en medio de ese camino, y cómo saber cuándo nosotros hemos llegado a nuestro destino. Esos son puntos importantes, ¿no? Ahora bien, en esta serie de mensajes, nosotros vamos a enfocarnos sobre la idea de transitar el camino del crecimiento espiritual. Repito, vamos a hablar sobre el transitar de nuestro camino hacia un desarrollo espiritual a través de unos pasajes que el apóstol va a compartir con nosotros en un momento. Mi esposa y yo tenemos la costumbre de planificar nuestras vacaciones. Nosotros a veces nos vamos y mi esposa sabe que yo preparo hasta un libro. Yo me tomo mi tiempo, yo me meto en la computadora, vamos, cuando fuimos a visitar España en una ocasión, yo preparé un libro, era todo un manual, y yo tenía allí todos los lugares donde íbamos nosotros a estar por día. El día, las horas, todas las rutas que yo iba a tomar para llegar a ese lugar. Yo tenía, amado, los hoteles donde nos íbamos a quedar, tenía hasta por adelantado, compraba los boletos de museos donde nosotros queríamos estar. En fin, amado, yo llevaba todo. ¿Por qué razón? Porque nos gusta mucho, amado, nos gusta mucho saber todo. Y vamos, y sobre todo, nosotros nos enfocamos en lugares que tienen para ella y para mí un interés y un propósito. No es cualquier lugar, nosotros sabemos que en el mundo existen muchos lugares que son maravillosos, son hermosos, tienen muchas cosas que ver, lo sabemos. Sin embargo, muchos de esos países no están en nuestra lista de deseos de países que queremos visitar antes que el Señor nos lleve a su presencia. No todos, ¿por qué razón? Porque buscamos aquellos lugares donde sabemos que hay un interés preciso para nosotros y un propósito para nosotros. Entonces, si eso yo lo hago en lo secular, en mis vacaciones personales seculares, ¿cuánto más no debemos hacerlo en nuestra jornada hacia un desarrollo espiritual? Amado, hay muchos caminos, hay muchas cosas que usted puede hacer, pero no todo es igual. Amado, nuestras expectativas van mucho más de ello. Quiero dejarte un principio. En nuestra jornada terrenal existen muchos lugares que parecen interesantes y hasta apetecibles, amado, a nuestra naturaleza. Sin embargo, esos lugares no tienen para nosotros un propósito en cuanto al alcance de nuestro destino. Todos como creyentes, lo que debe preocuparnos a nosotros es mi destino, el destino del creyente. Yo no creo en la predestinación, quiero decírtelo de anticipado para que nadie tenga dudas. No creo en la predestinación, pero sí yo creo que cada día el Señor tiene para mí una voluntad y esa voluntad me lleva a un destino con propósito. Mi alma te alaba Jehová. Algo quiere Dios para mí hoy, algo quiere Dios para mí en el día de mañana. Algún lugar me va a llevar el Señor hoy, pero otro día me llevará mañana. Pero hay algo que este principio es muy claro. En esta jornada terrenal, mis amados, es interesante porque hay muchos lugares que nos van a parecer muy interesantes. Hay muchos lugares que nos vas a ver y vas a decir, yo quisiera ir a ese lugar o quisiera estar ahí. Pero ¿sabes qué? Si eso no tiene un propósito para tu vida, para que tú puedas alcanzar el destino eterno, échalo a un lado. Amado, Pablo colocó en algunas porciones, algunas señales que nos van a mostrar a nosotros a dónde vamos. Todos nosotros nos fascinan los GPS. Amén. Créame, amado, yo voy a muchos lugares en el mundo y mi esposa sabe que yo rento carros, coches, donde sea. Imagínese, he manejado en Guadalajara. ¿Qué me dice usted? Me metí en las sierras de Huertalpan, allá por Puebla, allá arriba metido. Amado, ahí estaba yo manejando. Yo me gusta, me fascina manejar en todos esos lugares. Amado, y tenemos el GPS. Y yo me pregunto a veces, pero ¿cómo lo hacíamos ante nosotros? ¿Se acuerda cuando no había GPS? Era el mapa ese que vendían. Yo lo compraba en Sam's y era grandote así. Venía, lo abría y ahí estaba, no tenía que sentarse a planificar la ruta y escribirla en un papel. Y mi esposa al lado decía, mi esposa decía, dobla por aquí en adelante, vas a doblar a la izquierda. La única cosa es que el GPS, la voz del GPS es muy cariñosa. Y mi esposa, que te dije que es por aquí, que vas a doblar. Me gusta la del GPS. Lo primero que nosotros vamos a mirar es que en nuestra jornada hacia ese lugar específico, interesante para nuestro propósito, lo primero que tú vas a obtener es que tú tienes que ejercitar tu fe en la humildad. Para comenzar nuestra jornada y nuestro viaje, no podemos nosotros comenzar este viaje, mi amado, con nuestra arrogancia. Se necesita la humildad. Amén. No sé cuántos de ustedes tienen esa experiencia que la esposa nos dice, es por aquí, te dije que es por acá, y uno de cabezón no hace caso. Y pasa que era por donde ella decía. Y eso es lo más que uno odia. Eso es lo que me pone a mí, tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Y ahora, ¿cómo lo acepto? Y entonces los hombres somos muy fáciles. No, es que por ahí, fíjate, por ahí no puedo. Yo sabía que era por ahí, pero es que por acá me voy a economizar tal cosa. Mentira. Es que uno se quiere defender, ¿no? Pero, mi amado, nosotros, esa arrogancia es lo que a veces nosotros nos detiene. Esa arrogancia es la que nos saca a nosotros fuera de la ruta. Hay una porción en la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2. Voy a estar viendo, en Filipenses voy a estar viendo unos versículos, y ahí nos vamos a mantener en esta mañana en tres puntos y los vamos a terminar rapidito, pero quiero que esté pendiente. Filipenses, capítulo 2 y versos de 12 al 13, dice lo siguiente. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Aló? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Repito, porque Dios es quien produce en ustedes. ¿Aló? Porque Dios es quien produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Amado, como siempre, yo les he compartido a ustedes, la arrogancia, escucha bien esto, la arrogancia es un mal, el cual tenemos que estar consciente de ello, para combatirlo a toda costa. A toda costa. ¿Sabes por qué? Porque la arrogancia, escucha bien, la arrogancia tiene como meta evitar que usted y yo podamos vivir en humildad. Para el Señor, escucha bien, lo más importante en nuestra relación con Dios, lo más que nosotros necesitamos, lo básico que usted y yo necesitamos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas es que en nosotros se tiene que manifestar la humildad. Es un rasgo imperante y trascendental, extraordinario para nosotros. Amados, es un mal que nos impide depender y someternos sin cuestionamientos a Dios. La humildad me da la oportunidad de someterme a lo que Dios dice sin discutirle. ¿Aló? Sin discutirle. Por lo tanto, la humildad hace de mi obediencia una posibilidad. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Repito, la humildad hace de la obediencia una gran posibilidad para nosotros. Nadie quiere ser obediente. ¿Aló? Nadie le gusta ser obediente. Porque está en nuestra naturaleza ser desobedientes. Pero ¿sabes por qué es difícil para el hombre ser desobediente? Porque mi naturaleza es arrogante. Y la arrogancia impide que yo acepte lo que Dios me diga. No, señor, porque no estoy diciendo tú, lo voy a hacer yo. No, 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 no. Y aunque no se lo digas así, tus actitudes y tus decisiones lo están diciendo hace tiempo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Sin embargo, la humildad es dado por Dios para evitarme ese contratiempo. Para permitirme a mí abrir mis ojos ante una perspectiva completamente diferente que me permite ver a mí que Dios tiene algo detallado para mí en mi destino. Una ruta la cual me va a llevar a mí al punto que el Señor quiere tenerme. Amados, la arrogancia nos impide apreciar la perspectiva divina al continuamente cuestionarla, especialmente cuando mi naturaleza humana no se siente confortable con ello. La arrogancia me obliga a cuestionar a Dios en todo lo que no nos sintamos confortables. ¿Sabes cuál es el problema, amado? Que cuando todo no sale bien, todo el mundo es cristiano. Y todo el mundo es espiritual. Pero que no se tranque, como decimos en Puerto Rico, no se te tranque el bolo, que entonces las cosas cambian. Antes, cuando todo va bien, oh, praise the Lord, Señor, dime, gloria. Aquí está tu siervo, manda que él escucha. Cuando todo sale bien, escuchar es fácil. Pero cuando la cosa está terrible, escuchar es necesario. No me escuchaste. Cuando todo sale bien, escuchar es fácil. Pero cuando las cosas están mal, escuchar es necesario. Escuchar es, dije, necesario. Porque es el momento en el cual tú vas a recibir una instrucción especial de nuestro yo, de nuestro Señor. Amado, la negación de esa perspectiva divina para mi vida trae como consecuencia mayor el desviamiento de la perfecta voluntad de Dios y por consiguiente la llegada a mi destino se va a ver afectada. En esa porción que yo te acabo de compartir, el apóstol Pablo me recuerda a mí que existen tres realidades muy importantes en medio de nuestra jornada. Número uno, el afecto de Pablo por ellos y su relación a largo plazo. Amado, lo bueno de las relaciones en la vida de los creyentes es que Dios no nos preparó a nosotros para cosas a corto plazo, todo nos los preparó para continuar a largo plazo. El Dios que está interviniendo en tu vida lo interviene hoy y Él quiere seguir interviniendo 30, 40, 50, 60, 70 años después hasta el día que Él te lleve a su presencia. Mi alma te alaba, nunca Él se echa a un lado. Número dos, la persistente obediencia de ellos es lo que respecta al Evangelio. Nosotros tenemos siempre, una de las quejas que a veces yo he encontrado en mucha gente en consejería, sobre todo cuando vienen a hablar aspectos espirituales, dice, pastor, ¿por qué me es difícil persistir? ¿Por qué me es difícil persistir? La farta de persistencia en el camino del creyente es igual o es la consecuencia directa a que el conocimiento de Dios no está en ti todavía. A que tú, escucha bien, la farta de persistencia e insistencia es el poco valor que le das al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es historia. Amados, el Evangelio de Jesucristo desde la iglesia primitiva cuando se juntaban en las casas y compartían el pan y compartían la mesa y tenían coinonía y compañerismo en ellos dice que lo primero, lo primero que ellos hacían era compartir, dice la misma palabra compartir la doctrina de los apóstoles. No, no, escucha bien, en el libro de Hechos dice claramente, era compartir la doctrina de los apóstoles. En aquel entonces no estaba el Nuevo Testamento en aquel entonces no existía el iPhone ni lo tenías allí. En aquel entonces dependíamos, el pueblo dependía de la tradición oral. Se llamaba la tradición oral. No había nada escrito. Se llamaba la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Que por eso se juntaban en las casas todas las noches y compartían todo porque era el momento en el cual uno de ellos que había sido testigo de las cosas de Jesús compartía verbalmente las enseñanzas que Jesús le había dado. Las compartía y se iban pasando de generación en generación. La importancia de la iglesia primitiva al Evangelio fue lo que provocó un derramamiento de señales, milagros y prodigios en medio de aquella comunidad. Y toda la comunidad en aquel entonces en Jerusalén estaban mirando lo que esa gente estaba haciendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían se veía. ¡Aleluya! Decía que sacaban los enfermos a la calle para que a lo menos la sombra de los discípulos le tocara y eran sanados. ¡Oh, mi alma te alaba Jehová! ¡Oh, mi amado! Y en una ocasión apresan a Pedro y a Juan porque le oraron por uno y fue sanado en el momento y lo llevaron y no hallaban cómo decir nada contra ellos y se le ocurrió decirle bueno, dejen de estar predicando en ese nombre. Y Pedro le dijo pero espérate un tantito espérate un tantito ¿Cómo puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Pero cómo? ¡Mi alma te alaba Jehová! El continuo recordamiento del principio, de los principios del Evangelio son los que van marcando la ruta de tu destino. Amado, el deseo que tenemos de acercarnos a Dios proviene del deseo de Dios de acercarse a nosotros. Cuando tú dices me voy a acercar a Dios es porque hace rato que papá está al lado tuyo. Aleluya, el deseo de nosotros acercarnos a Dios proviene de que Él es el que quiere acercarse a mí primero. Mi alma te alaba Jehová. Amado, nosotros no y escucha bien, esto es importante nosotros no tenemos que trabajar por nuestra salvación pero sí tenemos que hacer trabajar nuestra salvación. No, no me escucharon escucha bien eso porque si de algo quiero que te lleves en la mente es ese principio. Tú y yo no tenemos que trabajar por la salvación no las dio el Señor es por gracia pero una vez la tengo esa salvación la tengo que poner a funcionar mi alma te alaba Jehová. Oh, la salvación no es un aspecto el cual nosotros tenemos para decir me libré de las llamas del infierno eso es solamente una consecuencia la salvación es que Dios me da la oportunidad de vivir un nuevo estilo de vida alcanzando promesas con un poder que me permite creerle a Dios cuando nadie más es capaz de creerle a Dios mi alma te alaba Jehová. Gracias Señor. Amados en el versículo 13 el apóstol Pablo nos revela que la obediencia no está basada en nuestra fuerza en nuestra fuerza de voluntad pero sí en el poder de Dios trabajando en nosotros. Pablo nos revela que la obediencia no está basada en tu fuerza de voluntad. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí no queremos ser obedientes. Si no preguntaba a mi esposa que me tiene que decir 20 veces que saque la basura 20 veces ya la número 19 a veces la saco para descontrolarla para que diga wow la saco. nosotros amados nosotros amados no somos muy dados a la obediencia o sea Pablo nos revela que la obediencia está basada porque no está basada en nuestra fuerza de voluntad nuestra obediencia está basada en el poder de Dios que se manifiesta en nosotros. Si yo obedezco a Dios es porque yo tengo el poder de Dios mi alma te alaba Jehová. Segundo punto importante es que nosotros tenemos que mantener la lealtad al mensaje del evangelio. Vuelvo y te repito la iglesia primitiva mantuvo una lealtad constante al funcionamiento y la eficacia del evangelio. El filipense capítulo 2 verso 14 16 dice la palabra lo siguiente háganlo todo sin quejas ni contiendas déjamelo un tantito ahí háganlo todo sin quejas ni contiendas qué pasa aquí nadie hoy está todo el mundo en qué onda háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada ¿qué es lo que quiere ver el mundo allá afuera en estos días a gente hijos de Dios que no tienen una culpa que no están manchados que no están como ellos que son una generación que está torcida y depravada no hay manera eso ese versículo lo hicieron para el 2022 para el 2022 tú sabes lo que es mi amado que niños de 6 años ahora estos llamados educadores que no sé dónde tienen el cerebro si es que tienen uno y querer enseñarle a esos niños no papito cómo te sientes te sientes nena o te sientes nene y el nene dice ay me siento nena pues that's ok you can be a girl digo el nene tiene un paquete ahí que es de varoncito pero el tonto ese o la tonta le dice que it's ok porque el nene se siente así o la nena se siente de otra manera sabes lo que enseñar a niños de primer curso y segundo curso que masturbarse it's ok que sabe un niño en esa edad de eso mis amados que saben ellos pero ahí le están despertando hoy día lo que tenemos amado en la educación de esta nación si Dios no hace algo es una bola de depravados que lo que quieren es depravar a nuestras generaciones por eso es que yo busco a Dios profundamente porque yo quiero que este chamaquito que está allí Dios me lo proteja a mí de todas esas barbaridades y no solamente a él a todas las generaciones que vengan porque Dios ha prometido que hasta por mil generaciones nos van a cuidar a nuestra generación sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor alabado amado entonces dice ese versículo en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento wow quiere decir amado usted sabe una cosa te voy a decir porque él puso esto en aquel entonces el GPS el Global Positioning System el GPS estaba en el cielo tú mirabas las estrellas y las constelaciones y todas esas cosas y tú sabías si ibas para el norte para el sur le dabas para el oeste o para el este ese era el GPS se paraban allá arriba miraban aquí está esto aquí está aquello ok ajá pues por aquí es que vamos lo que indica es que cuando tú y yo vivimos la pureza del evangelio en medio de todo este mundo que está buscando para donde agarrar nosotros somos la estrella en el firmamento no, no me escucharon no me escucharon esa porción coloca una responsabilidad extraordinaria sobre nuestros hombros que cuando nos miren a nosotros no van a ver una iglesia más no es para que vean una religión más no es para que vean un show más no es para que vean un espectáculo más es para que vean estrellas en el firmamento mi alma te alaba Jehová es para cuando te vean a ti en el vecindario oye a esa hay que seguir cuando te vean en el supermercado mira donde va fulana vamos a hablar con ella esa si sabe para donde va mi alma te alaba Jehová santo aleluya amados quejarse sigue ese versículo bueno sí que dice el versículo en ellas ustedes brillan manteniendo en alto la palabra de vida así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano amados quejarse se refiere a cualquier respuesta emocional negativa o algo que no les gusta no te gusta y todos sabemos lo que es contienda sin embargo es importante que mantengamos en mente que ambas cosas van a obstaculizar la obediencia por eso que dice que no te quejes ni andes con contiendas porque ambas cosas ponen un obstáculo a la obediencia si queremos ver a Dios obrando escucha bien si queremos ver a Dios obrando entonces no debemos desperdiciar nuestro tiempo en quejarnos de su voluntad tú quieres ver a Dios obrar entonces cuando te diga por aquí es el camino por ahí es el camino te guste o no te guste lo sientas que es confortable o no por ahí es que dijo el Señor por ahí es que me voy porque aunque no me guste o me duela o sea algo que no esperaba si Dios lo dijo Dios es bueno y sabe lo que va a ser y tercero y último mis amados tenemos que disfrutar junto de Cristo ahora y para siempre sabes una cosa escucha bien lo que te voy a decir estamos en los momentos y escucha bien y esto mis amados que nos están mirando por allá por el por la internet de facebook todavía estás en casa que bueno no quiero pedirte que hagas nada que no quisieras hacer pero es tiempo que estés aquí ha llegado el tiempo la pandemia amados intentó descuartizar la iglesia el diablo utilizó yo no estoy diciendo que el Señor mandó la epidemia o que el diablo no estoy diciendo eso estoy diciendo que esa situación el enemigo la estaba la estaba y la está todavía tratando de manipular en contra de la iglesia pero yo he descubierto algo yo he descubierto algo que cuando el diablo quiere hacer una cosa ya Dios tiene tres o cuatro pasos al frente de él mi alma te ha dado porque amados nosotros en ICM lo digo por la iglesia yo estoy llevando estamos llevando unas estadísticas al centavo como dicen de la asistencia y vamos creciendo cada vez más y más y más estamos regresando a años en los cuales no veíamos un crecimiento tan rápido estamos viendo el crecimiento pero te voy a decir cuál es la receta la receta de esto es que ustedes están aquí en esta mañana ustedes están aquí el hecho el hecho que ustedes vencieron el miedo del COVID y dijeron no ya no me quedo ya más en mi casa me voy para la iglesia no hay algo tan especial como la congregación de los santos y eso es tan especial que la misma palabra declara que allí envía Jehová bendición y vida eterna la misma palabra declara que allí envía Jehová bendición y vida eterna ahora es el momento de nosotros estar juntos y disfrutar de la presencia del Señor todo junto Filipenses 2 17 18 dice y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo el anhelo de Pablo es que los creyentes sigan hacia adelante con su vida incluso cuando enfrenten la tristeza las pruebas o las adversidades Pablo estaba totalmente dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio a Dios y si eso sucedía dice lo hago con gozo y así pasó y así pasó fue ejecutado por el evangelio pero lo hizo con gozo le contestó su última carta a Timoteo su hijo imagino que Timoteo le dijo pero Pablo vamos a hacer algo vamos a sacarte de ahí que esto no te llegue no te preocupes hijo he acabado la carrera he corrido la carrera la he acabado he sufrido lo que tú no te imaginas pero sabes que he guardado la fe no me la quitaron nos quitarán la vida pero no nos quitan la fe amados para él cualquier llamada al sacrificio y al trabajo es una llamada a mostrar su amor a Cristo y por tanto se recibe sin quejas y se recibe sin pesares sino con gozo no es que quejarse por las pruebas y los momentos difíciles repito no es quejarse por las pruebas y los momentos difíciles sino es aprender a ayudarnos a sobrellevar las cargas hay algo grande que sucede cuando tú estás aquí cuando tú eres parte viva de la iglesia de la congregación y en Gálatas 5 Gálatas 6 perdón versos 2 al 5 quiero que te pongas de pie con esto voy a terminar porque quiero que veas por qué razón vale la pena Pablo hacía hincapié en que estuviéramos juntos ayúdense a llevar las cargas los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera a Cristo escucha bien lo que te está diciendo esto ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y que dice eso no es porque a ver no y obedezcan de esa manera la ley de Cristo o sea como lo obedezco cuando ayuda ahora la próxima si te crees demasiado importante para ayudar a alguien solo te engañas a ti mismo no eres tan importante halo más claro que esto no puede cantar un gallo si te crees demasiado importante para ayudar a alguien te engañas a ti mismo no eres tan importante verso 4 presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie eso te lo aplicas a tu trabajo secular pero te aplícatelo a la iglesia no dice presta mucha atención a tu propio trabajo porque obtendrás la satisfacción de no haber hecho de haber hecho bien tu trabajo y no te tienes que comparar con nadie eso es para aquellos que se sienten acomplejados verso 6 verso 5 pues cada uno es responsable de su propia conducta cada uno es responsable de su propia conducta mis amados vamos de viaje y todo esto que te dije edifica tu carácter como creyente ¿me entiendes? así que no sé a qué destino quieres llegar pero si una cosa sí sé que si el Señor está en medio de ti el destino que Dios tiene para ti ese es el que tienes que llegar así que te dejo esas tres cosas en este sermón para que te marque el camino hacia tu destino vas de viaje busca la perspectiva divina